¿Alguna vez te ha escondido un hombre por ser gorda? Queridas gordibuenas, bienvenidas a Gordibuenas Fit Club. La verdad es que este es un tema bastante fuerte para muchas mujeres, pero es un tema que nos ha pasado a varias. Yo sé que a ti, por ahí, sí, alguna vez te pasó, aunque no lo digas, aunque no lo cuentes. A mí me pasó cuando era mucho más joven. Muchas veces nos callamos esto por pena o por continuar haciéndolo. Pero yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo era mucho más chica. No tenía idea de la capacidad que tenía yo como mujer. No sabía lo que yo valía. No sabía muchas cosas que me iban a pasar después en la vida. No solamente una, sino varias relaciones en donde los hombres o mis novios en ese momento pues no aceptaban nunca ser mis novios en público. Voy a empezar por el principio, porque me parece las palomitas y las jícamas con chile. Porque esto va para largo. Yo me acuerdo mucho de la primera vez en la primaria que me enamoré de un compañerito. Nos llevábamos súper bien. Después hacíamos la tarea juntos. Nos lo pasábamos bien padre. Obviamente yo sentía como que él sentía algo por mí. Y le acabó pidiendo que fuera la noviecita a otra de mis amigas que estaba así flaquita, toda bonita. Y eso fue como el primer encontronazo que tuve con el amor. Como que él decía a todo mundo, ella es mi novia, pero se la seguía pasando bien padre conmigo en el recreo. Comíamos juntos, le echábamos dos pesos de salsa a nuestras bolsitas de papitas juntos. Siempre se la pasaba conmigo. Yo era la amiga, pero su novia era la bonita, ¿no? Esa vez fue la primera vez que yo, en ese entonces, pues no lo entendía. Estaba súper niña. Pero ahora que lo pienso, pues ya me doy cuenta de qué estaba pasando, ¿no? Después me tocó enamorarme de una persona. Y ya esto fue en mi adolescencia. Yo sabía que él se la pasaba increíble conmigo. Me hablaba todos los días. Nos hablábamos cinco o seis veces en la tarde todos los días. Me pedía que fuera a su casa. En lo que estoy platicando con ustedes, discúlpenme, me tengo que despintar estas uñas espantosas que traigo. Pero es que no he tenido tiempo. Entonces, ahorita que voy a platicar con ustedes, me voy a despintar las uñas. Esperen, se déjenme traigo todo el kit. Ya volví con mi kit, con mi botecito y mis destas. Ya saben que yo tengo que hacer multiusos ahora. En lo que platico con ustedes, pues hago otra cosa. Porque les continuaba diciendo. Pues resulta que este hombre, o sea, yo sabía. Sentía muchas cosas por mí. Les digo, no la pasábamos juntos siempre. Él quería ser artista también. Pues hacíamos música y eso. Entonces me invitaba a su casa. Y me daba unos besones. Y me acomodaba unas desconocidas. Y bueno, bueno, los dos practicábamos muchas cosas. Ya saben, ¿verdad? Como buenos adolescentes. Me la pasaba muy padre. Y cuando había eventos que él tenía que ir a cantar o a participar. Pues casi no me quería hablar. En público no me quería hablar. Y pasó otra vez lo mismo. Volvió a tener una novia. Y esta novia, pues era una novia, pues, delgadita, muy bonita. También de alta alcurnia, con dinerito y todo el asunto. Que también quería ser artista, ¿no? Yo siempre iba a ser como la eterna amiga, gordita, bien buena onda. Que me la paso bien padre con ella. Pero en público no somos nada. Después llegó el acabose. El acabose porque cuando me mudó a Monterrey a estudiar artes. Estaba, pues, ya viviendo sola. Ahí fue cuando conocí a una persona. Pero esto fue como ya mucho más abierto, ¿no? O sea, ya él me dijo, ¿sabes qué? Este, pues yo no puedo hacer nada tuyo. Este, yo nada más quiero, pues, pasarla bien contigo. Y yo acepté. Ahora que lo pienso, digo, pero, ¿qué estaba pensando? O sea, hay tanto tiempo que perdí. Hubiera conocido quizá a una persona que sí me valorara. Que también me ayudara a llegar y alcanzar el máximo que yo puedo lograr como una mujer. Como una persona y como un artista. Me pongo a pensar, y ahora que se los cuento así abiertamente. Pues sí fue algo bastante triste. Tener que aceptar términos que no quieres. Nada más por sentirte amada. Nada más por sentirte que tú también tienes a esa persona. Este, con quien hacer cosas. Cuando realmente estás perdiendo el tiempo de poder encontrar la persona que sí te ayude a sacar todas las cualidades que tienes. Porque de eso se trata el amor. Ahora que ya estoy casada, que tengo con mi esposo. Vamos para 15 años. Ahora ya puedo entender. Ahora ya sé de qué se trata el amor. El amor no se trata de esconderse. Al contrario, el amor va mucho más allá de presumir que traes un viejo, un esposo, un amante. Lo que sea. Es mucho más que eso. Es querer que la otra persona pueda alcanzar su máximo y ayudarlo todos los días. A que la otra persona pueda ser mejor. A que se la pase bien. A que sea feliz. A que esté contento. Ser algo positivo en la vida de la otra persona. Si tú aceptas una relación en donde la persona te está escondiendo. Sobre todo por tu apariencia física. Tienes que realmente ponerte a pensar que estás perdiendo un tiempo valiosísimo. Que después cuando alcances todas las cosas y todos los sueños que tú traes en tu mente. Vas a voltear y vas a decir. ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Cómo estaba enamorada de este? Mis gordi buenas. No saben. Después yo tuve la fortuna de poder alcanzar mis sueños y convertirme en famosa. Y como ustedes saben participé en un reality show musical que se llamó La Academia Primera Generación. Me cambió la vida por completo. Entonces no les quiero contar que todas estas personas que me escondían. Me volvieron a buscar ahora sí para hacer público. Lo que en su momento estuvieron escondiendo por pena. Por querer ellos tener a una persona perfecta. Y no se daban cuenta que la persona perfecta se les peló. Lejos, lejos, lejos. Después yo me di el lujo de poder ayudar a estas personas. Tanto al primero de mi juventud que quería ser cantante. Le ayudé en varias cosas en cuanto al business de la música. Pero eso no lo hice por él. Eso lo hice por mí. Yo tengo así el corazón grandote. No solamente la panza ni la papada. Sino el corazón grande. Y en un ensayo de siempre permanecer humilde, real a quien soy. Que nunca se me olvide esa bondad que debo de tener. No por ser famosa. No por haber alcanzado mi sueño me iba a convertir en una bitch. Que muchas sí se convierten. No quiero decir nombres. Sé que muchas de ustedes han pasado relaciones así. Quiero decirles que no pierdan su tiempo. Enfóquense en sacar lo mejor de ustedes y en reconocer. Yo creo que eso es lo que nos falta a las gordibuenas. No tenemos miedo, no creemos que somos suficientes, que la vamos a armar. No creemos que somos capaces de hacer que alguien se enamore de nosotros. Y sí, mis gordibuenos, siéndote fiel a ti misma. No cambiar tu esencia ni cambiar nada por agradarle a otra persona. Si no realmente serte fiel a ti misma. Creer que puedes alcanzar las cosas pueden pasar. A mí me pasó. Me ha pasado todo lo bonito. Que logré todos mis más íntimos sueños. También logré tener una familia. Un esposo con el cual me llevo increíble. Que me ama, que yo lo amo. Sí se puede. Sí se puede salir de esas relaciones. No acepten baratijas. Porque por estar perdiendo el tiempo con baratijas. Que les pueden pelar los diamantes en bruto. A veces más bruto que diamante. Pero no importa. Bueno, mis queridas gordibuenas. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Ya no acepten que las escondan. Las quiero mucho. Les mando muchos besos. Recuerden suscribirse. No me despido sin antes decirles que más vale ser una gordibuena que sacaba una hamburguesa en dos o tres mordidas. Hace una hated. Que sí, tengo un novio muy guapo. Pero que su novio tenga una gordibuena a escondidas. Bye.